Señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra con nosotros acá en el Parque Industrial para verlos a ustedes, saludarlos, compartir un poco con ustedes, así que recibámoslo, recibámoslo con fuertes, fuertes aplausos. Se encuentra en su comitiva el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ingeniero Edmer Trujillo Mori, la señora Ministra del Midis, la señora Cayetana. Se encuentra con nosotros también el Gobernador Regional, el señor Luis Valdés, autoridades locales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, así que fuertes, fuertes, fuertes palmas para el señor Presidente. Se encuentra con nosotros, se está acercando, va a saludarlos a cada uno de ustedes. ¿A dónde vas? Ahí, déjale que les salude. Ahí nomás no se pongan delante, por favor. ¡Gracias, fuertes, 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 fuertes! Fuertes, fuertes palmas, el señor Presidente cumpliendo sus promesas, se encuentra con nosotros. ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ya se encuentra con nosotros el señor presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski gracias Trujillo por invitarnos aquí esto es un lugar temporal, transitorio lo que necesita el Perú y lo que necesita Trujillo es muchas viviendas nuevas con agua con pista aquí es una situación transitoria y espero que las 80 familias que estén aquí estén a gusto por un tiempo pero tenemos que buscar una solución más permanente y en eso estamos trabajando gracias un mes ha invitado al señor presidente para que visite las instalaciones de su módulo comparta con él cómo se encuentran ahora después de haber sufrido tamaña de emergencia cuarto ¿cuarto? ¿cuarto? ¿de primaria? ¿cuarto de primaria? ah mira qué bien qué bonito está regalando un dibujito que ha hecho para hacer agradecimiento ¿y ahí duermen? no este es mi cuarto señor presidente acá es donde damos con mi hija le divido así para acá esta es mi salita para la parte de acá es lo que es mi cocina ya aquí tengo tengo ahí mi baloncita de gas ¿y a dónde está el agua? el agua lo tiene en las partes de adelante todavía ¿no? ajá colgamos el agua en otros baldesitos y acá los tenemos ¿y a qué distancia está el agua? el agua está acá en la parte de 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 César César bueno he hecho una brevísima inspección aquí esto es como lo dije antes de entrar un sistema transitorio y estamos trabajando con el gobernador para buscar una ubicación que él ya tiene ubicada para hacer una urbanización más permanente con agua pistas recojo de basura y cercanía pues a la ciudad también a las rutas de transporte y el ministro sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer y yo voy a estar supervisando para que se haga gracias gobierno del perú trabajando para todos los peruanos no 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 no